Y la mejor onda para que esto sea realmente un éxito. Cuenten conmigo para lo que sea. ¿Y quién no se siente un superhéroe montando un HD? Nos sentimos poderosos, nos sentimos fuertes, nos sentimos luchadores por la libertad. A rediseñárselo para que le quede un poco mejor y aparte vemos los colores y todo eso. ¡Gracias! Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa 40 Minutos. Un día como hoy de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en 1950 convocaba a todos los estados y a todas las organizaciones interesadas a conmemorar este día como el Día de los Derechos Humanos. Vamos a reafirmar la importancia de los derechos humanos hoy y para eso tenemos un militante de los derechos humanos, uno de los exponentes más importantes, uno de los promotores del acompañamiento al Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos durante los cuatro años del régimen macrista. Le estamos dando la bienvenida a José Schulman, que es el Secretario General de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. José, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Lali. Un gusto enorme y, bueno, un día, sí, que no, remueve y mueve y convoca, ¿no? El sueño de que los derechos humanos se cumplan y se respeten en el mundo es un gran sueño, algo que vale la pena sostener. Una gran aspiración que tenemos todos, la verdad, y la verdad que lo que quiero es que para los que no tienen oportunidad o no tuvieron oportunidad de conocerte o de conocer de tu recorrido, quiero que nos cuentes un poco de tu militancia, un poco de tu experiencia como preso político y después empezamos a hablar un poco más de la liga y de los temas que hoy nos importan. Bueno, es un día para hablar. Yo soy santafecino de la ciudad. Comencé a militar muy jovencito, a los 15 años, en el colegio comercial, en Santa Fe había un nacional, un comercial, un liceo. Bueno, el comercial Domingo G. Silva, ahí comenzamos a militar en el 69, más o menos, 68, 67, por ahí. Y, bueno, crecimos con el cordobazo, eso sí fue muy fuerte. 29 de mayo de 69 ocupamos las calles, fundamos un centro estudiante en una plaza, bueno, y fui parte de esa generación, ¿no? Después fui dirigente de la Coordinadora de Juventudes Políticas, yo era militante de la Juventud Comunista, el secretario de la Juventud Peronista era el Turco Bey, que llegó a ser gobernador dos veces de la provincia. Y después sufrimos la represión, ¿no? La persecución. A mí me pusieron una bomba el 5 de diciembre del 75, volaron mi casa. El 24 de marzo del 76, el ejército asaltó la casa, yo no estaba, se llevaron a mi hermano. El 11 de octubre del 76 me encontraron en otra casa, me secuestraron, me llevaron a un centro clandestino, ahí estuve 50 días. Ahí mataron a una compañera que estaba en mi celda, que se llama Alicia López Rodríguez de Garrahan. Era nada menos que bisnieta bisnieta del ligadero Estanelago López, el patriarca de Tantapé. Bueno, después di una vuelta, me llevaron a otro centro, a Paco Ronda, me largaron, me volvieron a secuestrar. En noviembre del 77 me largaron y ahí comencé a militar fuerte en la liga, en la ciudad de Rosario, nosotros teníamos el único local abierto, la cortada Ricardone, pleno centro, es Mitre y Ricardone, en pleno, pleno centro de Rosario. Era una casa muy vieja de alto, un edificio viejo. Y bueno, yo había salido de la cárcel y lo que hacía era en un cuadernito anotar los datos de las madres, ¿no? Todavía lo recuerdo, es muy fuerte porque como sabían que había estado preso, te preguntaban si los había visto. Cosas que hoy parecen como anécdotas, pero bueno, no era fácil hablar con las madres, algunos, uno sabía quiénes eran por el nombre o los había conocido, ¿no? Así que bueno, después tuve muchos años en otras tareas, otras acciones distintas y más o menos en el 92, uno de mis torturadores fue electo juez federal de la nación, se llamaba, se llama Víctor Hermes Brusa. Hay que recordar que lo propuso Reutemann por sus compromisos, incluso, bueno, produjo una crisis entonces en el partido justicialista de la provincia de Santa Fe, muy grande, una buena parte del PJ de la provincia, estaba muy indignado, porque todos sabían quién era Brusa, un caso extremo, ¿no? Brusa, en el tiempo de la dictadura, era secretario de un juzgado y participaba en las torturas y fue el primer juez que nosotros logramos, primero que, o sea, el caso Brusa fue el primero que trató el Consejo de la Magistratura. Mi denuncia fue la primera que consideró y el primero que destituyeron y después fue preso. Bueno, y más o menos desde ahí volví a militar muy fuerte en la Liga en los 90 y diría yo que desde hace unos 20 años que estoy todo el tiempo en la Liga, nosotros fuimos protagonistas de los juicios, y bueno, por convicción, por principios, porque la Liga siempre defendió a los presos y como lo sabemos todos los que alguna vez estuvimos presos políticos, uno, voy a citar algo que dijo Borges con todo el respeto que me merece, ¿no? Borges fue una vez a escucharlo a Basterra en el juicio a la Junta, justamente que se conmemoran estos días, y Borges escribió, me he dado cuenta que un preso nunca deja de, nunca sale de la celda, dijo él, ¿no? En un sentido, por supuesto, figurado, intelectual, subjetivo, no sé si todos, pero algunos sentimos que nuestro compromiso con los presos es vital, no pasa ni siquiera por la ideología, para mí es un problema, no sé, vital, no sé cómo decirlo de otra manera, no podría, no me puedo imaginar no sintiendo a los compañeros como compañeros, ¿no? Eso lo aprendimos en aquellos días, sobrevivimos todos porque alguien nos ayudó, nadie se salvó solo, y bueno, no sé, creo que la defensa de los presos políticos es como el umbral para un instante de los derechos humanos, ¿no? Por abajo de eso ya te caes, ¿no? Y bueno, creo que por suerte en estos días está volviendo a crecer el reclamo por los presos, hoy la escuché a Estela, a Carlotto, en un programa de radio, revantar la campaña por la Navidad sin presos, cosa que, bueno, nos hace muy bien, ¿no? Que estemos todos juntos en esta pelea, está bueno. José, hemos hecho en conjunto entre el foro por la democracia y la libertad de los presos políticos y la Liga, dos conversatorios bien interesantes, agosto y septiembre 2020, con esto de la virtualidad y la pandemia mediante, nos hemos podido juntar, los dos conversatorios los cerraste vos, siempre con discursos muy fuertes, siempre con presencias muy importantes, gente muy comprometida con la temática del lawfare y, bueno, el lawfare ha empezado como a permear, ¿no? Lo que estamos viendo hoy es que se está buscando darle una categorización jurídica al lawfare, que efectivamente eso se desentrañe también en el ámbito de la justicia, se desentrañe y se trate también en el ámbito del Poder Legislativo. Creo que este empuje de la carta de la vicepresidenta ayuda mucho a ello. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cómo estás imaginando este lunes 14 a las 16 horas y todo el camino que nos toca por recorrer para realmente que el lawfare se encarne y sea revisión de causas armadas? Mirá, dos reflexiones. Una que he sido muy reiterativa en esta idea de que nosotros no podemos aceptar el continuismo jurídico de los gobiernos colonizados y payas, ¿no? Yo no soy abogado, más bien soy preso, pero sí aprendí algunas cosas en tantos años y una de las cosas que aprendí es la doctrina del fruto del árbol podrido, ¿no? O algo así que se impida en la Biblia. Que sencillamente es que nada legal puede surgir de un acto ilegal y uno lo explica. Bueno, si yo te robo el reloj que salgo corriendo, el reloj. Por más que yo diga que es mío, es tuyo, porque te lo robé. Bueno, no puede ser legal algo surgido de lo ilegal. Y así como fue una tragedia que en el año 1930 la Corte Suprema asumiera el concepto de realismo, entre comillas, de continuismo jurídico. Recordar que fue a instancia de Rodríguez Larreta, el abuelo de este hombre que era el procurador. O sea, todos conservadores, reaccionarios, derechistas siempre. Y nosotros hemos demostrado, sin lugar a dudas, que el Poder Judicial en la Argentina bajo Macri cruzó la frontera de la legalidad, ¿no? Con la precisión y la capacidad de síntesis que tiene Cristina en esos tweets o esa carta tan corta lo sistematiza, ¿no? Primero una Corte Suprema conformada por dos personajes que habían aceptado asaltar la Corte con un decreto. Eso ya los inhabilita. Y a partir de ahí todo lo que fuimos demostrando de que en la Argentina se organizó una persecución política, aún todavía en tiempo del gobierno de Cristina por parte del Poder Judicial, con testigos falsos, supuestamente arrepentidos, pero no, son mentirosos. Son personas que negociaron su participación en un delito, como es acusar falsamente, con jueces comprados por la Embajada de los Estados Unidos, formateados en cursos, y con una mesa judicial, con espías y políticos, que a esta altura, bueno, creo que los que no nos creyeron antes, ahora tienen toda la documentación a la vista sobre cómo funcionaba. Por lo tanto, es inaceptable, y nosotros lo dijimos antes que termine el gobierno de Macri, es inaceptable darle carácter de ilegalidad a esas acciones de persecución. No son acciones judiciales, son acciones de persecución con una cobertura supuestamente jurídica que no hay que aceptar. Entonces, lo que creo es que está creciendo la parte de la sociedad que asume esta perspectiva, que es muy fuerte porque, como nosotros hemos valorado tanto y valoramos tanto, la derrota de la dictadura y la recuperación de las instancias formales y de las instituciones que marca la Constitución, si no explicamos bien, si no explicamos que se trata de una violación sistemática de los principios elementales, de debido proceso, de presunción de inocencia, de que nadie puede ser condenado sin prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a algunos compañeros les costaba mucho entender por qué planteábamos la regulación, la investigación, la revisión de las causas. Una vez me preguntaron en medio de la discusión sobre el 2x1, ahora me acuerdo bien, era exactamente en los días entre los que la Corte y el Macrismo quisieron liberar a todos los presos genocidas, a los genocidas, a los terroristas, y me preguntaron qué iniciativa jurídica tenía la Liga, y yo dije convocar una marcha. Y el periodista creyó que no la había entendido, entonces me dice, pero no, no, jurídica, me pregunta el periodista. Sí, sí, yo le contesté. La mejor iniciativa jurídica es una marcha de un millón de personas. Va a ver usted que si metemos un millón de personas, los que tienen que resolverlo van a resolver. El problema no es la herramienta, porque la herramienta está a la vista. El problema es que tenemos que meter una enorme cantidad de gente a presionar, a exigir, a requerir, porque si logramos crear ese clima, las herramientas están a la vista, van desde la revisión de las causas, juicio político a los miembros de la Corte, hay innumerables herramientas. Lo que no tenemos todavía es la voluntad política, y hay que decir que en eso nos sentimos defraudados, que el contrato que nosotros firmamos con el presidente, el contrato moral, porque, y lo digo nosotros, nosotros, los organismos de derechos humanos, lo fuimos a buscar a Fernández, lo fuimos a buscar a Solá, lo fuimos a buscar a varios de ellos, cuando todavía ni siquiera se hablaba de unidad, a plantearles que firmen el acta en defensa de la democracia, y contribuimos a crear un clima de unidad. Entonces, no es cierto que eres dueño de todos los votos, y que puedes hacer lo que quieras, y que no tienes por qué dar cuentas a nadie. Bueno, no, eso no es así, no es cierto, porque el triunfo no lo conquistó él solo, por supuesto que reconocemos su capacidad y sus aportes extraordinarios para la conquista del voto, pero bueno, digámoslo también, sin la lucha del organismo de derechos humanos, tampoco había fin del más mismo, ¿no? Y lo he dicho algunas otras veces, sin la resistencia a los compañeros presos políticos, tampoco habría fin del macrismo, porque estos que ahora miran para otro lado, yo les preguntaría qué hubiera pasado en la Argentina, si todos los presos políticos, desde Facundo, John Eguala, hasta Amado Gurú, y bueno, podrían nombrar uno por uno, Julio De Vido, Miragro Sala, Echiavi, Barata, Jaime, son unos 39, 40, qué hubiera pasado en la Argentina si todos ellos hubieran seguido el camino de bajar la cabeza y meterla bajo la almohada, o esconderse, como se escondieron algunos, y prestarse a las provocaciones del macrismo. Entonces, hay que ser más serio en las discusiones, hay que ser realista, y el realismo implica reconocer que nadie es dueño de toda la representatividad y que, bueno, una buena parte del gobierno que hoy existe corresponde a los que luchamos por la libertad de los presos y no podemos ser ignorados, no podemos ser ninguneados. Por suerte, terminó la etapa de las provocaciones que nos hacían públicos del presidente, lamentable, porque al final se tuvo que desvecir de las barbaridades que decía, cuando decía que en Argentina no había presos políticos, llegó a decir que la corte era muy interesante, respetable, no, para nada, nunca esta corte fue respetable, nunca fue, nunca estuvo a derecho, para nada, y es hora de crear un clima en la Argentina para que se ensayen soluciones institucionales que las hay, ¿no? Si algo jamás aceptamos nosotros es que las cosas son imposibles de cambiar, eso es mentira, y puntualmente las causas judiciales fraudulentas sí se pueden resolver, las sentencias absurdas tienen un nombre, son híritas, o sea, no es verdad de que el proceso judicial tenga una única dirección y que no haya retorno, eso es mentira, es poco serio, no está bueno que nos discutan con argumentos de tan poco vuelo académico, discutamos en serio, discutamos cómo construir en la Argentina un sistema judicial que sea confiable, que sea respetable, y sobre todo que se base en la lucha, la búsqueda de hacer realidad los derechos humanos. Si querés, ese es el principio fundamental de la reforma constitucional del 94. Si hiciera falta recordarlo, en realidad no haría falta, pero recordemos que en el 94 se dijo que nadie puede ser juez en la Argentina si no tiene respeto y aprecio por los derechos humanos. Entonces, o sea, si hay voluntad, los instrumentos están a la vista, sobran porque si algo se ha encargado de esta Corte Suprema es darle argumentos, dar argumentos y pruebas de que es una Corte Suprema que no está derecho, que no respeta la Constitución, que no respeta ni sus propios acuerdos y que puede cometer los actos más aberrantes, como dar credibilidad a los testimonios de aquellos que en otras causas ya se demostró que han mentido y que fueron comprados sus testimonios. Por lo tanto, no es cierto que no haya retorno y lo que se necesita es mucha gente que hable, que no se quede callada, que ocupe los espacios y reclame terminar con esta, ya no solo vergüenza, este peligro real que hay en Argentina de que la Corte Suprema perpetre un golpe de Estado. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv Este año formate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscribite. Lo que vos decís, José, es muy cierto. Vos decías recién bueno, hay que crear el clima como para que se elaboren las herramientas o los instrumentos necesarios para. Y en realidad el marco jurídico que nosotros tenemos del 94 con la reforma constitucional a hoy donde se incorporaron los pactos, los tratados, los acuerdos internacionales que para nuestro país es normativa jurídica interna son la base fundamental que debería estar viendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación para provocar la revisión de todas estas causas. Vos fíjate incluso que estuvimos señalando todos estos días el alcance que le da la Corte al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que utiliza como una herramienta espuria para rechazar la revisión en recurso extraordinario de todas estas causas armadas. Cuando en realidad la Corte lo que debería haber hecho es contextualizar ese artículo que es anterior a la reforma constitucional y a partir de ahí provocar la revisión de estas causas que sabemos no solamente las que violan los derechos humanos, las que violan los acuerdos o tratados sobre prisiones preventivas, los que violan los tratados sobre independencia de poderes, los que violan los tratados sobre procesos judiciales justos y legítimos. A ver, hay todo un marco jurídico que se está privando de analizar la Corte Suprema de Justicia y es el que le da pie para producir la revisión de estas causas. Creo que si la Corte no advierte el error en el que ha incurrido, bueno, incurre en una responsabilidad institucional que en algún momento habrá que hacerle exigible, ¿no? Sí, la Comisión Interamericana de Derecho Humano ha formulado varias veces advertencias y pedidos al Estado argentino de que no puede seguir utilizando este procedimiento de la Corte Suprema de creerse que puede rechazar pedidos sin fundamentación, ¿no? Pero nosotros en las últimas semanas venimos trabajando junto con esta una nueva idea que estamos dándole vuelta y vuelta es que tiene que ver con el artículo 2 del pacto de San José de Costa Rica que es el gran pacto de los derechos humanos para América y que todos y todas se referencian. El artículo 2 lo digo de memoria me puedo equivocar más o menos dice que los Estados los gobiernos en este caso mejor dicho los gobiernos que son la cabeza de los Estados tienen obligación de generar leyes que le den ejecutividad a los convenios a los acuerdos a los derechos que se fijan en el pacto de San José de Costa Rica leyes hubo otros procedimientos dice el artículo 2 del pacto de San José de Costa Rica que que yo sepa nadie ha denunciado en la Argentina y que yo sepa el presidente se declara un admirador de este pacto y muy respetuoso bueno lo que nosotros acabamos de decirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el presidente no cumple con el artículo 2 porque el presidente no puede ser un espectador de la liquidación de los derechos civiles de los ciudadanos argentinos no es una posibilidad o sea yo lo escuché al jefe de gabinete a Santiago Cafiero hacer un comentario como si él fuera un periodista y dice que la justicia no funciona muy bien o funciona mal en la Argentina eso es claramente una omisión de su responsabilidad y de de su rol de funcionario porque los funcionarios no están para comentar lo que pasa están para resolver por lo tanto si el presidente y el jefe de gabinete consideran que la justicia no funciona bien tienen que actuar no está dentro de sus atribuciones ni de sus deberes ni de sus funciones decir uy que mal que está este problema supongamos la Argentina está cruzando la línea de pobreza del 61,4% de las niñas niños adolescentes es una cifra tremenda no se trata de que el presidente comente y diga qué barbaridad cuántos pobres caen en la Argentina para eso no se elige un presidente el presidente tiene que hablar de si bueno las estadísticas dicen que estamos muy mal en el tema de pobreza infantil y por lo tanto propongo estas medidas estas medidas ejecutivas que bueno en el caso de la pobreza infantil amerita un decreto de necesidad de urgencia porque todos sabemos que los daños que se produce en la alimentación y en la salud de las niñas y los niños tiene características irreversibles no hay nadie que dentro de 10 años rectifique el daño que se le haga a los niños en estos meses por mala alimentación o por malos cuidados porque no hay reversión de eso y lo mismo pasa con este tema de la justicia no es admisible que el presidente haga comentarios de carácter valorativo si funciona bien si funciona mal bueno no no el estado argentino es responsable del jefe de estado la cabeza del estado argentino posiblemente su principal función es garantizar el respeto a los derechos civiles de sus ciudadanos y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos por lo tanto la responsabilidad del presidente sobre que continúe la UFER bueno es una responsabilidad real y efectivamente el estado argentino podrá ser demandado ante las instancias internacionales y también el presidente porque no se puede estar al frente de un estado y admitir asumir convalidar la persecución del laucan más allá de otras lecturas que las que hace la vicepresidenta que está advirtiendo que hasta puede haber un golpe de estado pero aún cuando no hubiera peligro del golpe de estado lo que no es admisible es que la cabeza del estado argentino convalide violaciones a los derechos civiles y a los derechos humanos entonces la discusión no puede estar en este y ustedes que dicen cómo se resuelve bueno si a mí me hubieran elegido presidente yo estaría actuando lo eligieron a él y tiene que actuar no hay acá posibilidades de cambiar los roles sino que quien asumió el cargo de presidente tiene que garantizar los derechos y en este caso claramente demostrado de que la Corte Suprema está operando por fuera de la ley bueno lo que hace es cometer un delito que se llama prevaricato que es dictar sentencias que no se ajustan a las leyes o sea decir cualquier cosa como decía el amigo juez que falleció él aplicaba un como es un derecho creativo creativo porque inventaba parámetros que no existían en el código penal ni en la constitución no eso no es ser creativo era un derecho del enemigo que es el nombre que se le asignó a toda una teoría elaborado en los marcos del acta patriótica del 2001 elaborado en los marcos de la guerra infinita del gobierno de los Estados Unidos contra sus supuestos enemigos en donde básicamente lo que dice el derecho del enemigo que los enemigos no tienen derecho que es lo que han hecho y que es lo que hace la corte suprema con los perseguidos por sus convicciones políticas que son justamente los presos políticos es decir no estamos ante una un vacío de doctrina ni ante un vacío de de acciones ante efectos casuales o inesperados que pueden ser ignorados todo lo contrario todo está a la vista todo está demostrado y bueno el presidente tiene que actuar ahora o deberá actuar en el más corto tiempo porque no tiene opción a ver quiero ser claro en esto un presidente no tiene la opción de defender o no defender los derechos humanos esa opción no existe no existe no puede no tiene derecho a elegir no defender los derechos humanos no tiene derecho a elegir la opción no defender los derechos civiles no tiene la opción de enfrentar a la corte suprema en defensa de las garantías condicionales esa opción no existe y en la medida que él no la enfrenta y no asume la defensa bueno él también está cometiendo gravísimas violaciones a los derechos a sus deberes y al orden institucional un país en donde la corte suprema destruye al estado de derecho y el poder ejecutivo no dice nada bueno es un país en graves problemas José el tiempo es muy tirano vos lo dijiste con muchísima claridad uno de los lemas que tenemos este fin de año este nuevo fin de año pidiendo libertad a todos los presos y presas políticas es justamente este el estado es responsable el estado es responsable en sus tres poderes el poder judicial ya sabemos que ha judicializado la política de forma tal de encarcelar opositores pero está en el poder ejecutivo y el poder legislativo que nos deben a toda la ciudadanía control de constitucionalidad y control de convenialidad los convenios internacionales incorporados a nuestra constitución deben ser respetados y deben ser cumplidos con este mensaje quiero que terminemos el programa y quiero que nos digas el lunes 14 16 horas donde vamos todos a reclamar estado de derecho a la avenida de mayo y 9 de julio ahí nos concentramos haremos una caravana en autos con todos los cuidados preservándonos con barbijos cumpliendo todas las medidas de control sanitario pero necesitamos que en la calle aparezca el reclamo de navidad sin presos políticos es una de las consignas más históricas del movimiento popular argentino y bueno esa consigna la volvimos a levantar en el 2016 y no la dejaremos de levantar hasta que no quede ni un solo preso político en la Argentina y tampoco quede el instrumento de persecución del lawfare ni presos políticos ni lawfare necesitamos consolidar la democracia y para eso es imprescindible una navidad sin presos políticos y por ello marchamos el lunes 14 a las 16 horas por el centro de la ciudad de Buenos Aires saliendo de la avenida 9 de julio y avenida de mayo José muchísimas pero muchísimas gracias y que en todas las plazas de la Argentina promovamos con libertad a los presos y presas políticas de nuestro país gracias José un abrazo enorme renovamos nuestros estudios mejoramos nuestros equipos